Bienvenidos youtuber, bienvenidos a Cofuchas, ¿con quién? Con Dorita, gracias. ¿Qué tenemos para hoy? El Chavo del Ocho. Disfruten de este video, mientras recordamos un poco acerca de este personaje. El Chavo del Ocho es una serie de televisión de comedia situacional mexicana. Creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños y producida por Televisión Independiente en México, más adelante por Televisa. Empezó a transmitirse como serie el 26 de febrero del año 1973. El éxito fue de tal y fue transmitido en muchos países de Hispanoamérica y tenía altos índices de audiencia televisiva. Programa trata sobre las vivencias de un grupo de personas que habitan en una vecindad, donde su protagonista, el Chavo, lleva a cabo travesuras juntos con sus amigos que ocasionan malentendidos y discusiones entre los mismos vecinos. Algo muy característico del Chavo del Ocho era conforme él se vestía. Era un niño que realmente era pobre. No tenía un sitio donde vivir que solo su barril allí en la vecindad. Unos zapatos sin amarrar, un tanto rotos. Un pantalón corto, abajo de la rodilla, con parches, unas tiras que sujetaban su pantalón, una camiseta a rayas y por supuesto el típico gorro del Chavo del Ocho. ¿Quién está detrás del personaje del Chavo del Ocho? Pues está Roberto Mario Gómez Olaña. O podríamos decir que estuvo, porque ya partió y no está entre nosotros. Nacido en la Ciudad de México el 21 de febrero del año 1929 en Cancún, Quintana Roo. Y partió el 28 de noviembre del año 2014. Conocido como Chestirito, fue un actor, comediante, director y productor de cine y televisión, escritor y guionista mexicano. Es ampliamente considerado como uno de los íconos del humor y el entretenimiento de habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. Es conocido por escribir, dirigir y protagonizar las series de televisión Chespirito entre el año 1970 y 73 y entre el 1980 y 1995. El Chavo del Ocho entre 1973 y 1980. Y el Chapulín Colorado entre el año 1973 y el año 1979. El personaje del Chavo del Ocho es uno de los más íconos en la historia de la televisión latinoamericana y sigue siendo inmensamente popular, con una audiencia mundial, promedio de 91 millones de espectadores. Según el diario El País, se le considera un comediante que creó personajes que estuvieron no solo a varias generaciones de mexicanos, sino también a millones de personas en 50 países. Ganó notoriedad internacional por haber sido el creador y protagonista de las series de televisión El Chavo del Ocho. El Chapulín Colorado y el programa Chespirito, que ganó el título del programa número uno en la televisión de comedia, lo que le generó un gran prestigio y el reconocimiento como uno de los escritores cómicos más respetados de todos los tiempos. Gómez Bolaños estudió ingeniería, pero su verdadero talento lo encontró en el medio artístico, razón por la cual nunca ejerció formalmente la profesión de ingeniero. Roberto Mario Gómez Bolaños nació el 21 de febrero del año 1929 en la Ciudad de México, siendo hijo del pintor, dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares y de la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho. Su madre era prima de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México en el año 1964 al año 1970. De acuerdo a Augusto Ratoni, que trabajó con él como su asistente personal, cuando Bolaños era un infante le gustaba la pintura y realizaba tiempos de paisajes y rostros. Al crecer ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar ingeniería mecánica, pero no terminó la carrera. Posteriormente se dedicó a laborar como creativo publicitario en lo que lo conectó con la radio y la televisión, medios de comunicación en los que durante la década de los años 1950 se desempeñó como guionista. Algunos de sus primeros libretos fueron utilizados para películas protagonizadas por los comediantes Viruta y Capulina, con quien debutó como autor en el año 1959 grabando la película Dos Locos en Escena, estrenada en el año 1960. En 1968 iniciaba las transmisiones el Canal 8 de México y Chespirito fue llamado como escritor con la oferta de usar a su antojo una media hora semanal a su cargo. Así nacieron los supergenios de la mesa cuadrada y su carrera como actor. En el año 1970 extendieron su horario a una hora y en un programa propio. Él mismo se denominó Chespirito y nació el personaje del Chapulín Colorado. En 1972 apareció el Chavo. Ambos personajes funcionaron tan bien que el programa se dividió en dos, dedicando media hora a cada uno. A mediados del año 1979 inicia su breve programa llamado La Chicharra, serie basada en periodistas y mucho éxito. A pesar de ser muy conocido por sus papeles del Chavo y el Chapulín Colorado, también fue creador de varios personajes más, como el Chompiras, el Doctor Chapatín, Vicente Chambón y Chaparrón Bonaparte. En una entrevista a Teresa Rodríguez comentó que él decidió añadir palabras con CH porque era usado en muchas groserías en México. A pesar de sus guiones recurrentes, estos programas se convirtieron en éxitos a lo largo de toda Hispanoamérica, Estados Unidos y España, en gran medida gracias a la simpatía del cuadro de actores de sus programas. En el año 2000, Televisa le da un homenaje titulado No contaba ni con mi astucia, conmemorando los 30 años de aniversario del programa El Chavo del Ocho. En el 2002 recibe su estrella en el Paseo de las Seminarias de México. En el 2004, la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana y la Cervecería Nacional Dominicana le otorgan el Soberano Internacional como un reconocimiento a su carrera en la televisión latinoamericana y a sus múltiples facetas como escritor, guionista, actor, humorista y productor. En el 2005, la Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer en El Salvador le otorgó el título de Doctor Honoris Causa en Filosofía de la Vida. En el 2008, el canal peruano América Televisión realizó un homenaje para coincidir con los 50 años de la fundación del canal. Durante su visita a Perú fue homenajado por varias autoridades que incluyó al Congreso de la República y el entonces presidente Alan García Pérez. En el 2012 se realizó un homenaje llamado América Celebra a Chespirito hecho por la misma Televisa. Es una de las presentaciones, la más emotiva fue la interpretación de Thalía Gracias compuesto por Gianmarco donde se acercó directamente. El 20 de noviembre del 2013, Chespirito recibió el premio Ondas Iberoamericano a la trayectoria más destacada de la televisión. Bueno, podríamos hablar infinitas cosas acerca de Roberto Gómez Bolaños y en este caso con nuestro personaje que hemos elaborado que es el Chavo del Ocho. Lo dejo con las imágenes, con los detalles y gracias por estar una vez más con Explores con Dora en Fofuchas con Dorita. Gracias, youtuber. Los dejo con las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Gracias por estar con Explorador Condor.